como están mis queridos amigos de youtube bueno queridos amigos en esta ocasión quiero hacer un vídeo totalmente diferente quiero conversar un poco con respecto a qué opino de mi país el salvador mi opinión personal para los que no me conocen mi nombre es glenda y soy del canal de explorando con glenda queridos amigos en esta ocasión pues como les repetía quiero hacer un vídeo totalmente diferente opinando qué opino yo a nivel personal que vivo acá en otro país precisamente me encuentro en los eeuu de norteamérica expectativa no la opinión mía como que opino con respecto a mi país el salvador como está el país el salvador en estos tiempos entonces mi opinión personal amigos así que quédate viendo o escuchando mi opinión así tiene que ver qué es lo que yo opino con respecto al país el salvador así que vénganse y hablemos un poco les quiero dar mi opinión verdad como se mira como uno mira por medio por lo menos de la televisión como uno verá por medio de las redes sociales como se está viendo ahora el país el salvador un país totalmente diferente no las expectativas que uno logra ver acá desde otro país no no estando presente y la realidad pues la pueden decir la verdad los que viven exactamente por allá ver amigos pero lo que uno logra ver a través de diferentes noticias a través de diferentes vídeos de youtube de las redes sociales amigos entonces uno logra verlo y logra observar lo que se mira no la diferencia de un salvador el salvador totalmente diferente queridos amigos un el salvador totalmente un cambio totalmente radical queridos amigos totalmente diferentes es de que la verdad yo lo que observo amigos la diferencia digamos que cuando les cuento algo cuando pues yo era pequeña queridos amigos era digamos en lo personal en mi infancia muy tranquila no mi infancia a mi alrededor mi familia todo mi mamá algo muy tranquilo no incluso llegué a conocer el teleférico queridos amigos estos amigos que ustedes miran pues es el teleférico san jacinto en los años 80 90 terminó de funcionar en los años 2001 amigos eran épocas maravillosas donde disfrutábamos nuestra infancia amigos épocas maravillosas allá en el salvador pues las personas que se recuerden pueden comentar por acá esos años maravillosos que vivíamos disfrutando el teleférico amigos así es de que ahí pueden observar ustedes que algo que se perdió a través del tiempo por medio de la guerra por medio de la delincuencia ese lugar turístico muy conocido que sé que algunos conocen y que por favor me pueden comentar por medio de acá de este canal si alguno de ustedes conoció el teleférico y gracias a dios tuve la bendición y el privilegio de poder conocer ese lugar también el zoológico el saburirao todos esos lugares este simbólicos especiales que marcaron nuestra niñez la verdad amigos entonces que les puedo decir en esa época pues yo sentía muy tranquilo pero a medida que el tiempo aquel tiempo queridos amigos iba pasando poco a poco poco a poco las cosas definitivamente fueron cambiando en el país mi país el salvador así es queridos amigos a medida que el tiempo ya avanzando iba avanzando las cosas definitivamente iban cambiando queridos amigos la verdad es que es bastante este difícil decirlo pero es la realidad queridos amigos las cosas iban este cambiando como les decía por ejemplo el país ya no había mucha seguridad queridos amigos todo iba totalmente diferente diferente las personas caminaban con mucho temor las piso las personas este caminaban y pues las que utilizamos buses públicos transporte público pues era bastante difícil porque ustedes muchas veces han visto muchas noticias queridos amigos de lo que ha pasado a través pues de los autobuses lo que pasaba en mi país no los que no son salvadoreños pues se pueden dar una idea lo que pasaba pues anteriormente esa situación es bastante mente y lamentablemente difícil 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 amigos así es de que como les repito las personas que utilizábamos los buses íbamos bastante a veces inseguros no de cualquier cosa podría pasar te podrían robar asaltar fácilmente no te das cuenta no podías decir nada la delincuencia te amenazaba pues podías tenías que vivíamos con una gran gran temor una gran zozobra queridos amigos bastante lamentable lo que pasaba anteriormente en el salvador no poco a poco como les decía tenía una infancia totalmente diferente pero a medida que el tiempo iba cambiando queridos amigos les conversó algo les platico algo no cuando uno está pequeñita pues como les decía el salvador de antes era bastante difícil amigos bastante complicado empezó la guerra amigos y como les platicaba les quería comentar algo que yo viví este esta guerra me usaba más pequeñita pero vienen unas poquitas de recuerdos a mi mente la verdad no muchas no todo verdad pero unas cuantas imágenes yo me recuerdo y la verdad no se podía salir amigos estábamos siempre encerrados en casa y no había ni prácticamente ni luz y lo que usábamos era un radio para poderse dirigir más o menos lo que estaba pasando no y se escuchaban algo las noticias lo que sucedía fuera y este era pues bastante lamentable no hay personas hubieron muchas personas que fallecieron en el tiempo de la de la guerra amigos entonces yo viví esa época de la guerra y estaba pequeña la verdad tengo algunos recuerdos en mi mente no precisamente todos amigos no todo pero como les repito más o menos tengo algo pues me recuerdo no y era bastante difícil comenten si algunos de ustedes vivieron la época de la guerra amigos pueden comentar no es como cada quien vivió su situación en el lugar en el país de el salvador no en qué lugar estaban ustedes no sé cómo la pasaba teníamos que tener siempre comida agua lo necesario no sin salir estar encerrados por incómodos serían los helicópteros no sé si recuerdan eso se oían los helicópteros y viene en zozobra cuando pues todo el mundo necesitamos paz no a nivel mundial necesitamos paz paz de todas maneras no amigos paz interior y paz a nivel de todo el mundo no para que las cosas marchen bien pero lamentablemente y lamentablemente queridos amigos eso estaba sucediendo en mi país y me recuerdo esas cosas de mi infancia amigos así es de que yo les platico un poco luego vinieron este saliendo pues las pandillas no vinieron saliendo y lamentablemente pues es fue más fuerte amigos con más fuerte y la medida pues el salvador de antes era bien difícil porque iba era bien bien complicado todo lo lamentable pues que pasaba no en el país el salvador y todo lo que sucedía la verdad que si las noticias no son falsas ustedes pueden buscar ese había diariamente no sé muchísimos muertos diarios diariamente muchas personas fallecidas entonces era bastante difícil la situación tenías que andar con mucho cuidado no así es de que amigos este es la difícil situación que antes y lo que yo me recuerdo lo que yo personalmente vivía no allá en mi país el salvador eso es lo que yo me recuerdo la guerra amigos pues como lo repetía mi infancia fue tranquila no que tuve el privilegio de conocer a ciertos lugares pero a medida que voy creciendo se vino la guerra este se vinieron los pandillas y entonces sé que muchas personas migrar para diferentes partes del mundo para europa para los estados unidos para asia en fin para diferentes partes del mundo muchos salvadoreños y migramos entonces amigos eso ha pasado no anteriormente y así pues la persona también también amigos la persona vive bastante insegura con temor y todo es bastante difícil y es como y se comprende no amigos se comprende porque el que lo ha vivido realmente el que lo ha vivido si puede este expresar y hablar de esa situación el que ha vivido toda la situación con respecto a el salvador las situaciones que han pasado ya sea la guerra la delincuencia con las pandillas en la pues pues que esas son las situaciones no que han pasado la verdad en nuestro país el salvador amigos y qué pasa ahora eso era el pasado lo anterior totalmente anterior pasado pasado enterrado amigos pero ahora queridos amigos ha venido un nuevo el salvador el sol ha brillado totalmente su nombre ha sido totalmente real de lo que es no en honor al salvador del mundo quien es el salvador del mundo jesucristo es el salvador del mundo amigos ese es el salvador del mundo así es de que amigos es un salvador totalmente diferente totalmente diferente que el nombre lo amerita amigos lo amerita porque porque la verdad el salvador brilla brilla amigos la verdad todo el mundo está enfocado en el salvador todo el mundo está hablando del salvador porque porque está la seguridad algo algo de seguridad que todo el mundo desea tener seguridad todo el mundo un país totalmente diferente la verdad como salvadoreña estoy totalmente orgullosa amigos orgullosa de lo que está pasando ahora en mi país el salvador porque amigos no le repetía las personas que vivieron ciertas situaciones infancia no sea amigos muchas cosas en su ya sea de adulto infancia adolescencia como sea este vivieron situaciones difícil pero ahora está la diferencia amigos siempre hay una luz al final del túnel verdad amigos como se dice una luz al final del túnel porque no ahora el salvador es totalmente diferente amigos la verdad es que yo esté estoy totalmente este súper feliz hasta sorprendida admirada la verdad de tanta hermosura hermosura que hay y tantos canales que visitan diferentes lugares y como las personas andan tranquilas porque las personas que esté como les decía hemos vivido situaciones difíciles sabemos la realidad los que hemos vivido allá en el salvador sabemos cómo es la situación y que lo que las personas vivían y lo que pasaba queridos amigos entonces amigos este es una felicidad no la seguridad muy importante seguridad a nivel de todo usted se asegura un lugar se siente feliz usted está durmiendo en algún lugar si está seguro está tranquilo no entonces amigos eso es muy importante lo que está pasando ahora en nuestro país el salvador y lo que ha hecho por supuesto el presidente Nayib Bukele la verdad es un hombre este elegido de dios porque eso no lo hace nada más nada alguien que dios lo usa y con mucha este como le dio con un lineamiento bien correcto no no ser las cosas como decimos a la troncha y mocha a la como se dice de este vamos a ver qué se hace y así no va así amigos esto está todo bien ordenado bien organizado para alinear un país ya sea que nuestro país es bastante pequeño amigos como les digo totalmente pequeño pues las cosas se tienen que ser bien organizado entonces qué pasa nuestro presidente este Nayib Bukele lo ha hecho todo totalmente bien organizado queridos amigos así es de que que podemos decir gracias a dios verdad por nuestro nuevo el salvador te opino estoy súper feliz esta es mi opinión ver la diferencia yo observo yo miro todo a través de la televisión tengo familias que me han comentado tengo amistades amigos que han viajado y que me han dicho este todo está totalmente diferente una seguridad totalmente diferente al país que esté el salvador es un cambio totalmente definitivamente totalmente diferente amigos totalmente diferente entonces definitivamente todo está cambiando no definitivamente muchas personas pueden decir de la noche a la mañana se puede cambiar todo no amigos no se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana es bastante difícil usted cambiar algo este que es bastante difícil de un día para el otro no se puede pero tampoco es imposible cambiar las situaciones tampoco es totalmente imposible eso tenga lo sé totalmente por seguro de que no es imposible cambiar las cosas eso va poco a poco poco a poco porque el país no va a ir este faltan muchas cosas es verdad faltan muchas cosas pero ustedes tienen que ver cuántos años ha estado así entonces es difícil cambiar gracias a dios amigos que por ejemplo vaya los niños por ejemplo los niños que van creciendo ya que van poco a poco creciendo creciendo que van para la escuela y este desde la primera infancia la primera dama está todo desde que estén al cuidado desde la primera infancia de cero a cinco años amigos entonces de ahí los mismos es decir recibiendo su amor su cariño que los padres sepan tratar a los hijos que los papás sepan cómo tratar desde ahí a los niños con mucho amor con mucho cuidado para dirigirse aunque sea un bebé aunque sea un niño de unos cinco años porque porque son una esponja los niños son una esponja captan totalmente todo todo así es de que eso es un una gran bendición 100% excelente dios porque porque la primera dama tuvo en cuenta hacer eso y eso es la gran realidad nuestra infancia marca absolutamente todo amigos todo nuestra infancia marca todo marca todo usted su infancia nuestra infancia como la repetía al principio mi infancia marcó porque era muy bonita marcó todo entonces eso te marca para hacer una persona totalmente diferente amigos totalmente diferente así es de que qué les puedo decir eso es totalmente excelente lo que hace la primera dama porque yo ir marcando a los niños nos va este poco a poco queridos poco a poco a los niños nos van este encaminando en el buen camino en el buen camino en que las cosas son diferentes no va a haber niños así como anteriormente pensamientos como muchas cosas ningún país es pobre pero algo que teníamos siempre los salvadoreños de decir somos un país pobre eso salía en la noticia somos un país pobre somos pobre eso te tiran a la televisión los que saben saben que eso era así yo la verdad lo voy a decir con mi opinión no lo que no opinan no está de acuerdo lo voy a respetar amigos pero eso es lo que decían decía somos un país pobre no se puede un país porque cómo le vamos a llegar al país de primer mundo cómo vamos a llegar a eso que no sé qué no sé cuánto no amigos es definitivamente la verdad siempre he escuchado algo que dicen tú naciste es pobre pero tú eliges morir pobre eso es lo que yo he escuchado muchas veces no de este de personas que dicen así así es de que amigos a ver quizás de la noche a la mañana porque es un país aunque es el más pequeño de centroamérica no es tan fácil este cambiar ciertas situaciones que hay muchos años han marcado los gobiernos anteriores no los que gobernaban porque la verdad amigos es de que hay tanta maldad tanta cosa y tantas cosas bastante fuertes y pues es bastante difícil no así es de que todos pide cuenta dios va a pedir cuenta no a lo que gobernamos los que gobernaron este cada país no porque es difícil no es imposible cambiar las situaciones de los países verdad ustedes pueden ver el ejemplo del salvador pero amigos yo no soy dios ante dios daremos cuenta yo y cualquiera de nosotros así es que amigos eso es lo que yo les puedo decir el salvador va cambiando totalmente diferente amigos está todo todo bonito lugares amigos totalmente renovados este tantos lugares tan bonitos que ustedes pueden ver y pueden apreciar tienen que disfrutar amigos los niños los jóvenes los jóvenes llegan a mirar este vídeo pues los jóvenes tienen que tener otra mentalidad diferente este también los niños poco a poco no les estoy diciendo de que pero si tienen que tener una mentalidad positiva que todo se puede a nivel de esfuerzo a nivel de sacrificio este enfocarse en los estudios y obedecer a los padres estos son este este fundamentos muy importantes de honrar a los padres hemos uno de nuestros ha dejado honrar a los padres así es de que es es muy importante obedecer si su papá mamá o que incluyendo a sus abuelitos con ellos y si les dice o tía yo no sé con quien viva le dice tienes que ir para la escuela tienes que ir tienes que directo tienes que vete a ser mes demandados me caso se va aquí yo no soy para corregir a nadie pero sí es muy importante la obediencia así es de que hay un país que tenemos que ser obedientes hay un gobierno totalmente diferente entonces todo comienza desde casa y si hay órdenes desde que su hijo tiene que ir para la escuela tiene que mandarlo pues tenemos que mandarlo obligamos los que están en el salvador verdad porque acá en eeuu es totalmente diferente aquí pues si los niños los que saben si los niños no van a la escuela te vienen a tocar la puerta la educadora social o te están llamando que qué pasa porque tu niño no está asistiendo a la escuela este día así es de que así poco a poco tenemos que obedecernos a nuestras autoridades amigos así es de que así está nuestro querido salvador este totalmente diferente cambiado y por qué y nosotros tenemos que tener un chip un chip de cambio un chip y no le estoy diciendo de que usted se sienta agrandado porque tenemos que ser humilde y la humildad no está en que usted va a andar cayendo así no 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 ni tampoco va a andar con un vestimentón humilde no 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 se trata de eso la humildad la humildad otro tipo de humildad usted tiene que ser como usted tiene que ser humilde no ser a creerse agrandado y todo no pero sí creerse de que el cambio está ahora que estamos un país totalmente diferente que poco a poco va a ir evolucionando hay muchas cosas diferentes que han cambiado allá hay muchos hospitales hay muchas cosas que hemos cambiado cosas en este interesantes este que incluso está en un próximo estadio que el presidente habló bastante moderno ese yo me impresioné con los todo como salió el gráfico y todo como salió los planos y todo yo estoy totalmente impresionada la librería la librería está totalmente aprovecha esa oportunidad aquí yo no he visto esas librerías tan fabulosas la verdad hermosa entonces es un orgullo toda la gente está enfocada en eso este vayan a visitar al salvador los que no son del salvador los que son salvadores tenemos que llegar a visitarlo organizarlo y ir a visitar al salvador no este con paz con tranquilidad aprovechar la vegetación ustedes saben que en estos países pues no hay así como que se mira tal vez en otros estados sí pero aquí en nueva york es difícil solo en el verano hay ciertas frutas y no hay como por ejemplo mango nace esas rutas a mí me encantan rutas así locales este así como de salvadoreño no sé frutas que son de nuestro país propia no y las guayabas yo sé que las guayabas son mundiales pero los mangos de ciertas clases de mango los jocotes los nances los mamoncillos mamones como le llamemos todas esas frutas disfrutarla no sé el fresco de horchata la pucusa no sé la cebada la nunca frita hay mucha comida típica de el salvador no tenemos que disfrutarla cuando vayamos y usted está ahí ese disfrute la si se va a comer un plato de yuca como sea disfrútenlo disfrútenlo por favor disfrútenlo un tamal de elote no sé una pupusa una rigua muchas cosas ricas no disfrúten un pan con gallina no sé una sopa de marisco una sopa de re todo disfrutemos los amigos disfrutemos de que está ahí y que sale más rico no porque están hechos allá son de las propias manos de nuestros nativos este hecho de las propias manos también acá no hay lugares de los salvadoreños que cocina no pero ya no sé es la nuestra tierra donde está todo fresco y todo en el mercado todo lo siembran no aquí vienen las cosas exportadas no a los supermercados en cambio ya todo está en la tierra y todo fresco todo totalmente diferente disfrute el salvador el salvador está totalmente diferente ha marcado la diferencia orgullosa de pertenecer a un país que ha marcado la diferencia se siente que usted también sienta orgulloso hagamos la diferencia obedezcamos a nuestras autoridades obedezcamos a nuestros padres a nuestro con quien vivamos seamos obedientes y creamos no que estamos este mentalmente estamos en otro país diferente no que estamos poco a poco la diferencia quienes la vamos a hacer nosotros los que vivimos las personas que viven este hay en el salvador los que estamos en otra parte nosotros le podemos comunicar a nuestro familiar la diferencia que que sí este que quizás que yo no veo sí sí no pero no o sea tienen que cambiarlo porque este país es totalmente en eeuu es diferente porque aquí la gente hace caso a las autoridades a las leyes amigos aquí son muy obedientes soy estrictos o sea si alguien te dice que hay que respetar la policía aquí se respetan las autoridades si usted en policía local usted no va a estarse riendo se no va a estar alegando usted sólo no más se detiene y obedece a las leyes de tránsito se no va a desvanecer porque no puede preguntar no pero porque me detienes no si bien es correcto pero si no pues no va a estar en ese alegamiento tan es difícil ver una persona que esté alegando con las autoridades se respeta así que este país se respeta amigos así que poco a poco vayamos y respetemos y eso es lo que yo opino de salvador salvador totalmente diferente y pues un llamado a cada uno que están ahí en salvador y los que pues están viajando seguido a salvador también que dios los bendiga disfrute mucho en honor a mí porque a veces uno trabajando no puede estar por todas partes pero disfruten mucho en mi honor en honor a los que no podemos ir tan seguido así es de que amigos los amo que dios me los bendiga gracias por la oportunidad de dirigirme y que yo opino del salvador eso es lo que yo opino esa es la diferencia que estamos ahora amigos los amo dios los bendiga me saludan a sus abuelitos a su mamá a su papá a sus tíos a sus primos hasta sus vecinos ok no olvidemos de nuestras mascotas esas son nuestros amigos fieles cuídense si están en otra parte del mundo cuídense si están en el salvador cuídense no les tiren patadas por favor porque son creación de dios igual los árboles cuidemos no porque son creados creación de dios las plantas son seres vivos los humanos también son seres vivos que dios ha dejado así es de que amigos bendiciones y esta es mi opinión del salvador eso es lo que yo chao yo